mis hijos terminamos de comer y este y se fueron al departamento yo les dije voy a caminar tantito este y pues nada me fui al mar a ver el atardecer padrísimo a disfrutar ya refrescó bastante que calor estaba haciendo un calor muy fuerte en estos tres países que no tienen fama de ser tan calientes en el verano para nada nunca llegan a las temperaturas a las que llegaron que estábamos a los treinta y tantos centígrados demasiado calor para la zona y aparte aquí súper seco no es lo es seco seco entonces se siente más duro estoy muy contenta porque afortunadamente ya el día de hoy se arreglaron las cosas entre los hermanos y todo padrísimo gracias a dios y gracias a una intensa conversación que tuve con maría que es una chava tremendamente inteligente buena chava buena niña gracias a dios que me salió muy educada muy religiosa muy dedicada lee la biblia todos los días siempre dios es una ayuda enorme una respuesta y me atrevo a compartirlo con ustedes porque como estoy segura que la gente que me ve prácticamente todo lo que llega a seguir son padres de familia no entonces este como padres de familia buscamos lo mejor para los hijos entonces no importa a quién le recen cual sea su fe pero sigan una religión sigan un orden son chavos que están jugando acá atrás no se me espantan chavitos niños mis vidas entonces es padrísimo ver que en ese sentido siempre la fe la unión familiar son nuestro estandarte siempre les digo a mis hijos tenemos que estar unidos tenemos que estar juntos y si yo estoy haciendo este esfuerzo porque es un esfuerzo digo o sea venir de viaje a europa dos semanas y media o tres con tantos niños pues no es no es así de fácil no económicamente pesa pero yo creo que la vida estas cosas son lo más importante lo que se puede invertir yo no soy de traer el carrazo o el vestidazo la joya esa no soy yo nunca he sido así este y le doy gracias a dios porque creo que hasta hoy cuando cuando tengo la posibilidad de invertir en algo invierto en experiencias y eso es otra cosa que también ya hago con mis hijos con eso de que ya todos los chavos están tan metidos en la multimedia o sea en el internet y los juegos y los vídeos y todo esto entonces me he dedicado a pensar por ejemplo digo yo a ver qué le voy a regalar a mi hijo en mi cumpleaños en su cumpleaños o qué le voy a regalar a mi hija en su cumpleaños o en navidad o este la verdad me me he dado a la tarea de regalarles experiencias sí experiencias te voy a llevar un lugar diferente vamos a hacer esto diferente entonces me los llevo a algún lado entonces le invierto a un boleto de avión o a irnos en el coche a algún lado y la verdad hasta ahorita neta neta me ha funcionado porque les regalas este algo que se van a quedar y no repelan si les gusta porque estamos llenos de cosas de objetos de cosas que a lo mejor te hacen feliz unos meses unos días y luego chin pasó de moda el que sigue entonces este creo que regalar experiencias es más padre no sé por regalar cosas diferentes por ejemplo no puedo creerlo patricio está feliz con una armónica armónica que le compré en el museo de ciencias y tecnología la tienda del museo ya no se fue está feliz con una cajita de música que la regalé y aporten díganme qué piensan qué opinan son experiencias que comparto porque cuando me salen o no me salen las cosas hay que compartir las porque si nos aislamos no sirve no funciona yo no puedo estar sin comunicarme y tampoco puedo ser negativa tengo que ser muy positiva y muy objetiva no me gusta la mala sangre no me gusta pensar en negativo llenarme la mente de excremento o sea no me costó muchos años aprender a depurar dejar pasar las malas ondas y nada se los comparto estoy feliz este viaje ha sido muy satisfactorio me siento tranquila el verano pasado yo lloraba mares porque mi hija se me fue a la universidad y ahora me quedo con esa tranquilidad de que pasamos un verano espectacular y mi hija se va a la universidad y seguramente se va muy contenta y estoy contenta porque ya me dijo que se va a quedar en navidad conmigo fin poco a poco vamos llevando todas nuestras experiencias y nuestras vivencias por el mejor lugar los amo y 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 a ver chequen esto para todos los mexicanos que se creen muy muy porque tienen escolta esto es tener escolta y no frega a ver o sea en el mar aquí en Oslo este señor va nadando lo vi salir va nadando lo vi es de que se pierde y la lancha lo está cuidando y que me babeaste estamos en la estación del tren en Oslo aui y estamos ya en el final del viaje ya nos vamos a ir al aeropuerto estamos en la estación del tren vamos a tomar un tren para ir al aeropuerto y estamos todos a mi me duelen los pies no me hagas casquillas me duelen los pies horrible y aquí estamos todos a punto de regresar esta noche volamos bueno si en la noche nos vamos a de Oslo a Londres y mañana sale el avión de Londres a Miami una cosa espantosa pero así nos tocó el itinerario ni modo adiós adiós ¿te mataron de hambre? no ¿cómo es tu experiencia en Europa? increíble ¿te gustó? sí ¿y a ti te gustó tu experiencia? sí ¿qué te gustó más? no sé tip vámonos mucho para Miami ahí está el avioncito que nos va a llevar a ver de British Airways bueno no creo que no demasiada luz no se ve a ver ahí ¿se ve? ¡eh! ya se vio ahí no vamos María, Alejandro y Jordan se quedaron atrás pero ahí viene ahí viene, ahorita viene bueno besitos y gracias por acompañarme en este vlog de nuestro viaje alright bye